Muy bien chavales, Caramelo, y estamos en Satisfactory, estamos con Kirsa Buenas Y para la gente que no sepa de que iba este juego, pues como su propio nombre indica, Satisfactory es un juego satisfactorio ¿Por qué? Porque tienes que ir consiguiendo materiales, tienes que ir haciendo cinta transportadora, tienes que ir haciendo cada vez más cositas Puedes incluso hacer una estación espacial, un transporte espacial, puedes ir haciendo mil cositas, ¿vale? O sea, literalmente trata esto de conseguir recursos y cada vez más recursos y cada vez más satisfactorio, o eso parece Lo que pasa es que llega a un punto que es enfermizo, ¿vale? Porque hace mucho tiempo cuando sacaron este juego por primera vez Pero es que están en erliaces, ¿vale? No está acabado al 100%, pero bueno, cuando lo sacaron al principio entonces lo jugamos Kirsa y yo Y nos pegamos un vicio durante unos días, que para qué, o sea, literal, unos vicios flipantes Así nada, de momento tenemos tres biomas en los que aparecer, es todo el mismo planeta o eso creo recordar Así que vamos allá, vamos a aparecer en campos de césped, creando sesión en línea y vamos allá Actualmente está en español, antiguamente no lo estaba, así que pues oye, eso que ganamos Sinceramente, ¿vale? En principio hay una animación, por eso quería empezar desde nuevo, ¿vale? Y no en el planeta Para que veáis un poquito cómo va esto Como veis, nosotros somos unos pequeños constructores o terra-constructores O terra-formadores Vemos aquí, estamos en una cápsula en el espacio, como podemos observar Vale, sí, nos están mostrando ahora un tutorial con lo que va a ser nuestro trabajo, ¿vale? Aquí podemos estar moviéndonos Construcción, ¿vale? Mira, somos nosotros los mineros, hay cintas transportadoras, los llevamos a... Ah, mira, son recursos naturales en este caso Tendremos que explorar Y explotar Al pozo, al pozo Y me lo llevo todo ¡Hala! Bien gordito Esto es un reacción del que podemos ir haciendo, ¿vale? Automata, eso sí, los gráficos son muy buenos, ¿vale? Y vamos a automatizar las cosas Es decir, todo lo que encontremos, todo lo que busquemos, exploremos Luego lo automatizaremos Para conseguir todos los recursos y sea satisfactorio Es muy bonito el juego, ¿vale? Creo que está bajo en español Creo que sí que lo puse en español, ¿eh? Diría que sí Vale, estamos entrando ya en la atmósfera De este planeta terrícola Bueno, terrícola no, extranjero O, terrestre, mejor dicho Porque... Tierra, o si es la tierra, no se parece mucho Vale, estamos entrando en la atmósfera ¡Uuuh! ¿Cómo se mueve? En verdad es mentira, ¿vale? O sea, está totalmente quieto No se ve yo que tal a base tanto Vale, estamos entrando Ahora ya hemos entrado en la atmósfera Sí, porque estamos entrando... A ver, de momento no veo nada Se ve todo blanco así de fondo Ah, estamos aterrizando ya ¡Qué fuerte! Ok Como veis, el juego se ve bastante bonito Vale, mira, mira, estamos aterrizando Madre mía, esto... Yo pensaba que se pegó un burrazo Contra el suelo, pero no Uy, compañero, muy bien Ahí lo han dado Perfectamente aterrizado Ok, pues venga Ok ¡Ale, hop! ¡Qué guapo, eh! Como abre la cápsula No me acordaba yo de cómo abrir la cápsula Recuerda, eficiencia primero ¡Gunspeed! ¡Venga, Charly! ¡Oy, qué salado tú la pegatina! ¡Venga! ¡Ale, hop! Ok, Mackey Vale, pues ya estamos aquí En este pequeño planeta Voy a invitar a irse en un momento Y te damos la bienvenida A Planeta Masaje El sector que se te ha designado En este sistema planetario Plinario de Akicha Total, la cosa que nos ha dicho ahí Para nada realmente Soy Ada También conocida como ayudante Y directorio artificial Y se me ha asignado la tarea De ayudar a los pioneros Como tú en su misión Eres la tercera persona De tu sector Que sobrevive a aterrizaje planetario Enhorabuena Gracias Vale, vamos a invitar a Kirsa Antes que nada Invitar por aquí Invitar a los jugadores Aquí está Kirsa Invitada Perfecto Dice Introducción basada en objetivos iniciales Te damos la bienvenida Bla, bla, bla Vale, Kirsa Vente para acá Ahora nos va a dar por aquí Este pequeño tutorial Vale Desmantela la cápsula de aterrizaje Los materiales obtenidos Se rehusarán Para construir un hábitat Y útiles en base A partir de ahora Denominado el hub The hub Vale, pues nos va a poner Por aquí arriba a la izquierda Incorporated De fixis Incorporated Es rentable y eficaz No desperdiciamos Es que sí Y desmantela la cápsula de aterrizaje Pulsa F Para entrar Joder, no se callaba Este consumible Puede ser propiedad de curativas Menores Se necesitan más análisis Para establecer Bla, bla, bla Que sí, hostias Madre mía No se calla, no se calla Que quiero jugar, hostias Vale, tenemos que Vale Ahí está, desmantelado Una pieza del hub Y ahora esto lo podemos poner Donde nosotros queramos Mira, en el Joder Segundo objetivo A ver Asegúrate de que tienes Tu taser anti alienígena De fixis Incorporated Equipado antes de abandonar La zona de aterrizaje Según las regulaciones De fixis Todos pioneros deben tener acceso A una forma de defensa Contra las amenazas De extraterrestres Vale Mientras voy acercándome A Kirsa Vale Que como veis En el mapa arriba Se ve su brusla Este consumible Posee propiedades curativas Menores Se necesitan más análisis Que sí, hostias Que pesado Se me ha dicho antes Vale Se necesitan tap Vale Mira, aquí tenemos El taser Como lo tú Toma Toma Encominado Vale Vamos a recoger Todas estas hojitas Que esto ya nos valdrá Luego para algo Tercero objetivo Familiarízate con el escáner De recursos Para encontrar hierro La adquisición de hierro Se considera fundamental En preparación Para todos los objetivos futuros ¿Os quedo aquí? Vale, pues Kirsa Estás viniendo para acá, ¿verdad? Sí Ah, mira Yo te veo aquí Hola 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 Como veis El tema de Lo que nosotros vemos Es un poco extraño Un poco Bueno, a ella la veremos En plan súper Moverse súper raro Hostias, que me ataca Coño, me ha atacado tú Toma Kirsa Como veis Hay vida extraterrestre ¿Cómo se acaba el arma? Al tabulador Tienes el Taser Me está reventando Vale, toma por culo Gracias Ahora, Kirsa Ahora Muy bien Vale Como veis Obviamente hay vida alienígena ¿Vale? Por lo que tenemos que defendernos Y todo eso Vale Vamos a encontrar hierro Que el hierro Si no me equivoco Es esto de aquí Se me ha dicho Dice Pulsa la tecla C Para escanear la base En busca de Dispuestos de recursos ¿Vale? Mira para arriba ¿Cómo que ir para arriba? Mira para arriba ¿Ah, la matarraya esa? ¿Ahora te refieres? Sí Ah, pero yo la veo de la tuya ¿Detrás mío? Sí Sí, yo la veo justo de la tuya Qué raro Sí Bueno, se acabó de tener la suya Vale, mira Como acabáis de ver Lo más cercano es Hemos encontrado Hemos dicho Hemos empezado La búsqueda del hierro 247 Vamos a dar otra vez Esto lo podemos hacer Las veces que queramos Vale, el más cercano es 247 269 Vale, pues 247 Ven por aquí, Kirsa Bueno, tú ya has ido para allá Por lo que veo, ¿no? Sí, vale Sí, sí Es para allá Vale, mientras vamos a ir cogiendo Todas estas hojas Que ahora mismo no recuerdo Para qué eran Pero... Combustible Es verdad, era combustible Era el biocombustible Más barato para nosotros Es verdad Porque, te lo digo Hay de todo En esta nueva actualización Porque han metido una actualización Hace relativamente poco Han metido desde Centrales nucleares O mejor dicho Energía nuclear Uy, que la cabello me va a ir Energía nuclear Y trenes Vale, los trenes no estaban puestos antes Hay camiones Hay creo que también coches No sé, hay un montón de cosas Mira, ahí Mira esos bichos chulos Ah, mira Esto es hierro, ¿vale? Esto es la mina de hierro Vale, sí, sí, sí Vale, vale Dice Mantén presionado la E Para extraer recursos del yacimiento Necesitarás mineral de hierro Para fabricar Mira, si nosotros nos acercamos a hierro Y presionamos la E Lo hacemos aquí ¡Hostias! Me cago tu estirpe Toma Chufa, chufa Toma Venga, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Qué es chulo? ¿Qué es? Dice Para completar este objetivo Se consumirán los recursos Obtenidos de la cápsula de aterrizajes Perfecto Asegúrate de que construyes el Hav En un terreno amplio y abierto Y que esté cerca de fuentes de hierro El no hacerlo Seguramente resultará en un progreso no óptimo Esto supongo que es aliado O al menos no es hostil Vaya Y de pulso a Q Para abrir el menú de construcción del Hav Estudiar los restos de esta criatura Puede arrojar luz Sobre cómo defenderte en el futuro Recomiendo su análisis Ya analizaremos Ah, hija Es que eres muy pesada a veces Vale, lo tenemos aquí Vamos a ver Vamos a leer lo que es Vale, para que no lo sepa El núcleo de tu fábrica Aquí es donde completas Hitos Fixit Para desbloquear planos adicionales De edificios Vehículos, piezas Equipamiento, etc Pues le damos Y mira, es bastante grande Y esto al principio Lo vamos a poder Mejorar como queramos Vale Vamos a poder ampliarlo Esto de momento va a ser Lo que vais a ver Una plataforma Y lo vamos a ampliar mucho más ¿No lo deberías poner más en medio? Hay tres menas ¿Las ves? Sí, pero Da igual donde la pongamos, ¿no? Cuanto más en el medio Más cerca pueden estar las menas Para luego poner las vías Sí, pero da igual Bueno, lo voy a poner aquí de otra manera Es que en el medio Me va a consumir mucho espacio Creo que esa Vale, vale ¿Sabes? Yo lo que recuerdo, ¿vale? Es que esto realmente va igual ¿Vale? Porque luego lo uníamos con cables Y todo eso, ¿sabes? Enhorabuena Has desbloqueado función del Hav Estación de fabricación manual Función del Hav Terminal del Hav No vea Ahí todo Quinto objetivo Mejora el Hav Dice Mejora el Hav Almacenamiento y electricidad La estación de fabricación Y terminal del Hav Son esenciales para progresar Al siguiente objetivo Vale Pues vamos a ver ¿Qué es lo que dice por aquí? Ah, está tú, ¿no? Vale Sí Vale, dame un segundito Para que al centro lo vea Dice Mejora el Hav Usando el terminal del Hav ¿Lo tienes? No Dame un segundito, Crisa Yo sí lo tengo Se ha matado Vale Tenemos por aquí ¿Esto qué es? No me acuerdo que era esto, tú ¿Qué tenemos que hacer? ¿Fabricarlo? Ah, fabrica piezas Yo ya lo tengo Tengo las barras Sí, tienes que hacer barras Con hierro Vale Podemos quedarlo pulsado Vale Le tenemos que dar el botón pulsado Vamos a hacerlo todo Realmente creo que da un poquito igual Mejora el Hav usando terminal Pero ¿cómo lo mejoramos? Ah, coño, aquí Vale Está un poco la leche Me dice Mejora del Hav Esperando recursos Vale, necesitamos Diez barras Diez lingotes ¿Era esto? Ah, barras de hierro Ah, que las tienes tú Vale ¿Y cómo? Esperate, ¿cómo has hecho las barras? Yo no me acuerdo yo ¿Cómo has hecho las barras? Con el hierro Ya, pero no me acuerdo Hostia, quería verlo yo Lo pone ahí Lo pone ahí Ah, vale, aquí lo teníamos Vale Enhorabuena Enhorabuena Este bloqueado Función del Hav Generador de Biomasa Función del Hav Almacenamiento Personal Función del Scanner Cobre Vale Como veis Ya podemos buscar cobre en este caso Cuida, ¿ha pegado la barba? Vale Equipamiento, edificios y planos nuevos Que se pueden encontrar en el taller Cuando esté construido En el menú de construcción Y en la estación de fabricación Respectivamente Vale, como acabáis de ver Vosotros ahora Kirsa Gracias Sexto objetivo Mejorar Bueno, mejorar el Hav Mira, como vemos aquí A ver si callada Tío, que pesada es la pobre Con este deshice de un generador Mira, vamos a dejar que se calle Que no me deja Me deja hablar, literalmente Vale Hemos hecho ¿Puedes pasarlo con el Enter? Sí, sí, es algo que le he dado Vale, como acabáis de ver Nosotros hemos hecho Láminas de hierro ¿Qué pasa? Que con En este caso Una lámina de hierro Haces una barra de hierro Eso parece Hemos conseguido Unas 10 barras de hierro Y hemos borrado el Hav ¿Qué pasa? Ahora tenemos por aquí Varios objetivos Vale Mira, ya está haciendo el motor ¿No? Pulsa para configurar El quemador de biomasa Vale, ahora mismo Pero, ¿ya has puesto El quemador de biomasa? Solo he puesto las hojas Realmente no está Consumiendo nada Porque no hay nada conectado Ah, y no sé Es que me parece Me parece invisible El generador La verdad Vale, aquí vamos a hacer Lo mismo pero con hierro ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, podemos Si lo mantenemos pulsado Podemos hacer desde hierro A cobre Si hacemos cobre Vale, allí tenemos cobre ¿Podéis aplicar un poco de cobre? Está en el este Sí, voy Es que el mapa es siempre el mismo Entonces más o menos Recuerdo dónde estaba cada cosa Vale, dice Mantén pulso a C Craftúe un taller de equipamiento Y craftea una mina portátil Vale, era el taller de equipamiento Ya está desbloqueado Vale, pues ¿Cómo se construye aquí? Vale, aquí ahora la Q Vale, vamos a hacer un taller de equipamiento Que son, como acabamos de ver Con láminas de hierro Y barra de hierro Así que necesitamos sí o sí Vamos a coger un poquito de hierro Mientras ella está cogiendo el cobre Que está por allí En este caso A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es para la línea eléctrica Nada, nada Como vais a ver Ahora es muy rudimentario ¿Qué pasa? Más tarde En un futuro no muy lejano Porque realmente se hace bastante rápido todo Lo que vamos a hacer es Todo esto ponerlo con máquinas Y con cintas transportadoras Y luego con muchas más máquinas Y cintas transportadoras más rápidas La verdad es que está bastante guay Voy a ponerlo justo aquí atrás Vale, a ver qué es lo que tengo ya Taller de equipamiento Vale Era lámina de hierro Y barra de hierro por 6 Vale, 6 y 6 necesito Pues esto por aquí Vale, estas son ¿Cuántas tengo? Ninguna Vale, son 6 Y láminas de hierro Necesito otras 6 Me va a faltar Sí, necesitaría más lingotes de hierro Mira aquí Mira, con lingotes de hierro Perfecto Vale, lámina de hierro Mira, lo que acabo de hacer es Con el hierro Nosotros hacemos lingotes de hierro Y luego con los lingotes de hierro Podemos hacer desde láminas Barras Bastante cositas Vale, eran 6 Tengo 3 Vale, he hecho 7 Me he pasado por una Pero bueno Vamos a hacer el taller de equipamiento Justo aquí atrás Esto por aquí Y aquí lo vamos a construir Esto está Perfecto Vamos a ponerlo si quieres ¿Lo ponemos pegado? No, vamos a ponerlo justo aquí Para tener un poco de espacio también Vale, se está construyendo el taller de equipamiento Aquí hay Bueno, aquí como su nombre indica Es para Para conseguir cositas Vale A ver qué es lo que hay aquí Hans, ¿esto qué es? Selecciono la mano ¿Cómo? Selecciono la mano Ah, vale, aquí Minero portátil Vale Necesitamos 4 láminas de hierro Alambre Que se hace el alambre Con Láminas de O lingotes De cobre Y con Y con eso Con cobre Y necesitamos cable Más cositas Vale, pues necesito Sí o sí Cobre Tienes tú por allí, ¿verdad Kirsa? Estoy yendo Vale, perfecto Vale, vamos a hacer En este caso Todos estos lingotes Necesitamos bastantes lingotitos Mira, y como hemos desbloqueado Nuevas cosas En el taller de equipamiento Se nos han desbloqueado cosas Como por ejemplo El lingote de cobre Que es exactamente igual Que el lingote de hierro Pero con otras funciones Vale Y aquí me sale Cómo hacer el cable Que en este caso son 3 de cable Hace 1 de cobre O sea, 1 de cobre Perdón, hace 3 de cable O de alambre, perdón Tienes el cobre en el cofre, ¿vale? Ok Vale, pues lo cojo de aquí Vale, ¿cómo lo podía coger todo? Vale, ahí estoy Perfectamente Perfecto Vale, pues Si no me lo recuerdo Vamos a hacer ahora Una mina primero Portátil de hierro Voy a hacer un montón de esto Voy a hacer directamente Todo a ¿Me puedes decir Que es lo que ocupa La mina de hierro? La minería esta ¿Cómo? El minero portátil Vale, son 4 laminas de hierro Vale, dime lo que se necesita Y lo voy haciendo Eh, no estoy ahí Ah, te has ido Vale, vale Claro Vale, esto creo que eran 4 Vale Vale, el alambre Vale, aquí tenemos Obviamente en este caso Como estáis viendo Es súper lento El tema de craftear Las cosas más básicas del juego Vale, que pase Que luego más tarde Vas a poder hacer máquinas Que ellas mismas Eh, obtengan El lingote de cobre Y lo transformen directamente A otros materiales Vale, para así digamos Que sea todo más satisfactorio Como su nombre indica Vale, vamos a hacer alambre Y con alambre se va haciendo cable Vamos a hacer bastante de esto Esto por aquí Y ya Creo que tendríamos ya más que suficiente Vale Sí, a ver Con los mineros portátiles Lo que va a pasar es Lo que vais a ver justo ahora Vale, vamos a hacer Uno Aunque necesitaríamos Mira, aquí tenemos el El minero portátil Dice Se puede colocar en un nodo de recursos Para extraer el recurso automáticamente Tiene un espacio de almacenamiento Muy limitado En este caso Creo que eran 100 Lo que llegaba a coger Y luego cuando llega 100 Digamos que se para Vale ¿Cómo era esto? Eh, ¿dónde era el menú? Aquí Ah, pero no ¿Cómo tengo el inventario? No, no, no No puedo Ah, vale Aquí, vale Vale, ahora sí Claro, no me Me parece muy raro Me minero que chulo Vale, ahora se pondrá Ahí ya estamos Hacer sus cositas Y ahí tenemos el minero portátil Ahora mismo Lo que estoy haciendo Directamente es Picar, vale O minar en este caso En vez de tener que estar Nosotros aquí Poco a poco Vale, que tardamos un ratillo Eso no pasa nada Porque se rompa Si nosotros le damos aquí Vais a ver lo rápido Que se coge, vale ¿Qué pasa? Que esto cuando llega 100 Se llena Entonces tenemos que ir Viniendo poco a poco A recogerlo Vale ¿Qué pasa? Podemos hacer una abstracción Desde aquí hasta allí Vale, precisamente Cuando salga de ahí Pues venga directamente Hace nosotros Vamos a hacer otro Vamos a llevarlo Seguramente al de cobre Vamos a ponerlo Porque ahora lo que necesitamos Es tener recursos Sí o sí Vale, entonces necesitamos Tener ese minero Necesitamos poner Otro minero por allí Vale, sí Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Vale, necesitamos Cuatro planchas de estas Y uno más de cable Cuatro láminas Y uno más de cable A ver si tiene más por aquí No Cuatro planchitas Y uno más de cable Creo que era Vale, ya estaría Ahora creo que hemos hecho Otro minero A ver Vale, ya hemos hecho Otro minero por aquí Perfecto Acabamos de hacer otro Esto ya estará a tope Porque esto es así Mira, ahora vamos a completar Todo esto Uf, construí un fundidor Vale ¿Ves? Todo a 32 Vale, perfecto Y de construir un taller De equipamiento Y que hacer una mina portátil Vale, lo hemos hecho Equipo minador Y colócalo sobre un nudo De recursos Lo hemos hecho Construye un fundidor Para automatizar la producción De lingotes Necesitamos hacer un fundidor El fundidor lo que hace En este caso Uf, nos hacen falta Vale, barras de hierro Que lo hago en un momento Barras de hierro Segundo Barra de hierro Esto va a ser Digámoslo esencial ¿Vale? Luego ya será Un poco más automatizado Vale, barras de hierro Vale ¿Esto dónde lo poníamos, tío? ¿Dónde ponemos el fundidor, quizá? No lo sé Creo que es delante Una cosa de otra, ¿no? Sí Vamos a ponerlo Mira, vamos a ponerlo Justo aquí delante ¿Vale? Para que no nos ocupe Demasi espacio Vamos a ponerlo Justo aquí en fila ¿Vale? Tienes que tener en cuenta La dirección luego Para la... Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Vale Ya lo hemos hecho Dice Para automatizar la producción De lingotes ¿Qué pasa? Dice Uso el incinerador de biomasa Para dar energía a tus edificios Vale, esto de momento Aquí no hace nada ¿Vale? Literal que esto aquí no hace nada ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ir pasando Un E2 Os llevamos una mina O sea, perdón, una mina Una cinta transportadora De aquí Al fundidor Os llevamos a mano En este caso Por ejemplo Vamos a llevarla a mano De aquí Hago así Vale, hay que seleccionar Pimbre una cosa Vamos a seleccionar Hierro, va Hmm Mira, aquí dice que te hace 30 por minuto El mineral de hierro Que tú le metas Hace un lingote ¿Vale? Va a hacer 30 por minuto Vale, necesitamos meterle Si o si Como veis Está en rojo Necesitamos meterle Un Uy Este objeto esférico Emite radiación Vale, eso es porque Está investigando por ahí Vale, un segundito Esto necesita Una electricidad Línea de electricidad El half No Necesitamos hacer un ¿Cómo se llama esto? Incinerador de biomasa A ver Vale, mira Esto es lo que nos da energía ¿Vale? Parece que lo veo transparente Creo que se ha bugeado El incinerador Sí Se ha bugeado No debería ser así Vale, como veis aquí En nuestro inventario Tenemos Esto ¿Vale? Que para la gente No se lo pregunte Es como para hacer líneas ¿Vale? Necesitamos ¿Cómo que falta hormigón? Vale, necesitamos Hormigón What the fuck Son muchísimos materiales Esto Y si lo hago directamente De aquí A aquí Vale, mira Como veis En este caso Hemos hecho Podemos hacer O un cable más grande O poner estaciones Por el camino ¿Vale? Estaciones eléctricas Por el camino Que realmente No es una estación eléctrica Sino que es pues Un punto de reunión Entre ambos cables Necesitamos más cable Porque no me llega Así que Vale, hub Esto ahora con cobre No sé si tengo más Tienes cobre, sí Vale Necesito por aquí Vale, creo que más que suficiente Vale, ¿Queréis ir a poner Si quieres El minero este En la mina de cobre? Estoy un poquito lejos De esa mina Ahora voy Vale Pues esto por aquí Vale, ya tenemos El tema del cable Ahora vamos a enchufar Esta línea eléctrica Con esta Perfecto Tienes que conectarlo A una conexión Vale, eso no es Mira, como veis Ahora está en amarillo ¿Qué significa eso? Que en principio Ya estaría ¿Vale? Standby ¿Por qué no funciona? No me acuerdo ahora Por qué no funciona Ah, porque no tiene Claro, porque no tiene Ninguna entrada No tiene energía, ¿no? No, energía sí que tiene Lo que no tiene es Entrada ¿Cómo era la entrada para esto? A ver, me ha dicho Que algo que está haciendo La fabricación Dice, construye un taller De equipamiento No No Construye un fundidor Para automatizar los Lingotes Pero es que es tontería Es muerto No me lo puedo creer Has muerto Sí Estaba intentando curarme Tío Vale, voy a poner aquí La estación de fabricación A ver si con esto Nos da alguna señal De lo que tenemos que hacer Porque, de verdad Estoy perdidísimo Vale, a ver No me volverá por mis cosas ¿Esto qué es? Ah, esto es para hacer lo mismo Vale, mira ¿Veis esto que hay aquí? Vale, pues es lo mismo Pero digamos Donde nosotros queramos ¿Para qué? Porque en este caso Somos dos personas Y vamos a tener que Castear más cosas a la vez Entonces, pues Tenemos más cositas Vale, aquí tenemos A ver, un segundito Vale, esto es todo lo que tenemos Mejor del half Esto es lo que vamos a necesitar Vale, a ver Vale, necesitamos Es que me parece una cosa muy extraña Pero dice Completa la mejora del half 2 ¿Qué pasa? Que antes de hacer Todo esto que estamos haciendo Que ya lo hemos hecho todo Tenemos que mejorar el half ¿Vale? Así que vamos a mostrarlo primero Esto simplemente es metiendo Recursos aquí Son láminas Barras Y alambre Así que iremos a la mina de cobre Es más, vamos a ir para allá Vamos a poner nosotros la mina No sin antes Coger de aquí el hierro Que ya estará más que a tope metido Es que lo he dicho Este mapa Bueno, es igual que todos Pasa que Tiene varios biomas Y aunque hemos jugado en los tres En los tres biomas Este era el más chulo El más bonito de la CD Para empezar de primeras Hay algunos que son más difíciles Porque hay más monstruos de primeras Los recursos están como más alejados Vale, jup Vale, esto era Vale, estaba aquí arriba No lo sé Vale Sí, está justo arriba a la derecha Sí, la acabo de coger La acabo de encontrar Vale, ahí ahora El robotito Vale, lo pongo en la mano Y este Aquí Vale, esto ya va empezando a coger recursos Y lo que tenemos que hacer Mientras que estamos recogiendo estos recursos Con el minero ¿Dónde está, tío? Aquí Con el minero Nosotros vamos a ir haciendo pues Lo que tenemos aquí arriba ¿Veis el hito actual Que está junto encima de mi cabeza? Pues tenemos que mejorar todo eso Tenemos el cable No, nos falta un montonazo de cables De este, de alambre De este Vamos a esperar a tener esto Porque este es un pelín más lento Así que nada Recojo todo esto Y ahora volvemos Acabamos de pasar al tier 2 En este caso El tema de la piedra Sí que estaba anteriormente ¿Vale? Porque Bueno, lo que pasa es que Anteriormente no se llamaba piedra Se llamaba milestone O algo así Milestone Una piedra extraña Porque anteriormente Esto estaba en inglés ¿Vale? No estaba traducido al español Pero bueno Ahora sí que está Ahí tenemos el siguiente tier Para, bueno Para poder hacer algo Porque literalmente Nos dejan hacer fundidores Constructores Y todo Pero realmente no podemos hacer nada Mira, a ver Esto se ha parado Porque está a tope Nos dejan hacer tanto Como vimos por aquí Tanto Fundidores Constructores Pero realmente no sirve para nada ¿Por qué? Porque hasta el tier 3 No te dejan hacer Digamos La extractora La minadora De esa minadora Por así decirlo Tú puedes sacar Las cintas De esas cintas Tú puedes llevarla De la minadora Al constructor Y de la minadora A la fundición O de Al revés O de la minadora A la fundición Esto funde las cosas Y lo pasa aquí Y aquí directamente Construye las cosas ¿Vale? Vamos a ver un poquito más Mira, como veis Kirsa ya está haciendo Todo prácticamente No lo hagas Todavía, ¿vale? Kirsa, no lo completes Vale Voy en camino Kirsa, bueno Kirsa está remuteada y tal Porque hay Bueno, visita en su casa Por eso cada vez que habla Suena ruido de fondo Pero no preocuparse A la hub Vale, ya tienes materiales ¿Verdad? En ello Perfecto Vale, en este caso Eso no me acuerdo que era Era la lámina de hierro No me acuerdo que era exactamente Lo que acaba de hacer El tercero Lo de 10 de 10 Es Las láminas de hierro Son 75 El cable Y el hormigón Que el hormigón es bastante fácil de hacer Vais haciéndolo por aquí Y aquí tenemos Lo que nos queda ¿Veis? Esto es el hormigón Cable ¿Cómo se hace el hormigón? Vale, con piedra Ah, claro Con la piedra Claro Vale, ya tenemos Así que vamos a mejorar el hub 3, 2, 1 Y Vale, lo tenemos Mira que chulo Como hemos formado esto Todo ya Tenemos edificios nuevos Nuevas partes Y jugador mejorado Enhorabuena Has desbloqueado edificios Y planos nuevos Que se pueden encontrar En el menú de construcción Y la estación de fabricación Respectivamente Okidoki Vale Ahora veremos por aquí Cómo tenemos Dice Octavo objetivo Mejora el hub Electricidad adicional Vale, consejo Al plenar de la construcción Ten en cuenta La colocación de cintas Transportadoras Vale, compañera Que sí Cáete un poquito Vale, mira ¿Veis? Aquí ya tenemos Muchas más cosas Vale, esto es para Los postres de cintas ¿Vale? Por si quieres hacer Varias plantas O por si no O por si realmente Quieres ponerlas Encima del suelo En este caso Las cintas directamente Aquí tenemos cimientos Por si queremos Construir alguna base Aquí tenemos nuevas paredes Y aquí tenemos Donde está ¿Dónde carajos está? Creo que no A ver, déjame un segundito Aquí Ah, no, era aquí Aquí ¿Ves? Esto es Esto es lo que ha conseguido Dice Extrae recursos sólidos Del nodo de recursos Sobre el que está construido Pues nada Tenemos que hacer Otro hub map Joder, no sé Yo que debe tener Que hacer tantas cosas Pues tenemos que hacer Este de aquí ¿Vale? Para hacer Bueno, para poder Ahora sí que sí Hacer esa minería Como yo digo Porque ahora es un poco Un poco difícil La verdad Somos un poco inútiles Así Yendo a coger las cosas Poco a poco La verdad Así que sí Vamos otra vez para allá Como veis Kirsa Yo voy farmeando Y Kirsa lo va poniendo todo ¿Vale? Le dejo aquí los recursos a Kirsa Y mientras voy yo Yendo a todas las cositas ¡Jua! Te dejo las cosas aquí En el cofre ¿Vale, Kirsa? Ok Vale, esto por aquí Tengo todo Vale, ya voy haciendo todo Nada, esto es lo malo ¿Vale? Cuando tú empiezas solo No sabes muy bien De qué va el juego Pues es un poco más complicado ¿Qué pasa? Que una vez le cojas ya el tranquillo Una vez que tengas ya la minería hecha Ya es mucho más fácil Porque literalmente ya puedes hacer todo ¿Vale? O sea, puedes hacer todo Ahora sí que podríamos empezar a hacer cosas Y tener la minería Pero es un poco absurdo ¿Vale? Porque luego todo ocupa mucho espacio Tienes que llevar la mina Desde aquí Con cinta de transportadora hasta allí Está bastante guay Tengo que reconocer que el juego No sé Si se llama Satisfactory es por algo Lo más que es bastante satisfactorio ¡Uy! Que me he atascado Vale 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 Vale, aquí esto se ha quedado pillado Vale, pues voy otra vez para allá Lo he dicho Mira la salud que tengo La salud que tengo la puedo recuperar con comida ¿Vale? Pero al momento Como no necesitamos comer para sobrevivir ¿Vale? No hay esa estamina o esa necesidad Pues es un poco de tontería ¿Vale? Y de todas maneras Una cosa Cuando nosotros construyamos algo Eso que construyamos Si no nos gusta lo podemos demoler Y nos dan creo que el 100% de las cosas Mira Como está eso ya ahí quemando las cositas El biomasa Que para eso sirven las hojas ¿Vale? Para hacer combustible de biomasa Ya nos queda poquito realmente Ya he hecho que irse Tanto las láminas de hierro Como el hormigón Estamos haciendo nosotros el cable Pero para hacer el cable necesitamos primero Lingote de cobre Porque tenemos el cobre digamos En el estado más puro Eh... Sí, estoy haciendo, estoy haciendo Tengo bastante Vale, para el cable era Vale, son dos de alambre Así que vamos a hacer mientras alambres Tenemos que hacer Por cada uno de cable Dos de alambre Necesitamos 20 Así que tenemos que hacer 40 Necesitamos más Y ya damos más que de sobra Ya está Son 20 y tengo para hacer un montonazo Como vemos por aquí Vale, son 20 Vale, ya tengo por aquí Ale, hub Tienes para hacer tú las barras de hierro ¿Verdad? Ya las estoy terminando Vale, pues Esta ya tendríamos Faltan las barras de hierro Que las tienes tú Voy a hacer ya también Unas poquitas por aquí ¿Vale? Por eso construyo yo lo siguiente Fax, no tengo hierro Bueno Vale, creo que ya está El momento que estoy me avisa ¿Vale? Vale, dale si quieres Ya está Pues dale, señorita Ahí tenemos Millstone Unlockhead Vale Edificios nuevos Jugador mejorado Perfecto Mensaje entrante De nuestra compañerada Enhorabuena Enhorabuena Desbloqueado Función del hub Generador de biomasa adicional Nuevos edificios Que se pueden encontrar En el menú de construcción Perfecto Pues ahora sí que sí Por fin Ya podemos Hacer Como vamos a ver Justo Por aquí ¿Dónde está? Aquí lo tenemos La mina Por fin Estar recursos sólidos Del nodo de recursos Sobre el que está construido Dice La tasa normal de estación Es de 60 recursos por minuto ¿Veis? Esto es digamos El doble de lo que teníamos Anteriormente Vale Aquello traía A una velocidad De 30 por minuto Esto hace unos 60 por minuto Luego hay muchas más minas Cientas transportadoras más rápidas Pero bueno De momento vamos a hacer En este primer capítulo La primera mina Pero vamos a hacer ¿Qué necesitamos Para construir esa primera? Ah Mira la puedo Mira si la puedo poner aquí Un segundito Vale Esto voy a recogerlo Vale La recojo Porque esto se puede recoger Vale Necesitamos Bueno Es muy fácil de hacer 5 de lomigón Y 5 de barras de hierro Así que esto lo podemos poner por aquí Como veis Es bastante grande Y veis que pone Una zona de No de extracción Sino de Verde Como de paso De algo Por eso tenemos que enfocarlo Hacia un lugar Vale En este caso voy a ponerlo justo Recto Vale Para luego hacer una cinta transportadora Que vaya en esa curvita Mira El lomigón El lomigón se hacía Como veis Con caliza Era caliza ¿Tienes caliza, Kirsa? Un poco, creo Vale Si tengo por aquí Y no tengo mucho más Me voy a coger todo esto Si, está hasta ahí Si Vale Pues sigo por aquí Lo dicho Lo suyo es construir varios de estos Porque así la gente puede Así que tenemos Podemos hacer varias cosas ¿Sabes? Varias cosas a la vez Vale, tengo ya bastante Eran 5 Y barras de hierro Eran 5 Era... Colicote de hierro Esto es lo más fácil Venga, ahí Eran otros 5 me parece Son bastante fáciles de hacer O sea, el juego este No complica demasiado Las cosas al principio ¿Vale? Todo es muy muy fácil De hacer al principio Ahora sí que sí, chavales Bienvenidos a la época Moderna Justo 3, 2, 1 Toma ya Madre mía Bienvenida, Kirsa Al mundo moderno Ahora tenemos Que lo que tenemos que hacer Es activar O meter las líneas Mejor dicho De aquí Hasta aquí Llega No va a llegar, ¿no? Sí, sí que ha llegado Ah, me necesito cable Me cago en la hostia Me necesito cable De los mejores Vale, tenemos que hacer Esto por aquí Un poquito de cable Vale, perfecto Ahora ya que sí Pongo por aquí la mina De esta a esta Vale, has metido en el segundo, ¿verdad? Has metido también aquí Sí, perfecto Vale, biomasa Ah, biomasa has puesto Vale, biomasa mucho mejor En vez de las hojitas Vale, como veis Hay mucho mejor combustible ¿Vale? Pero eso a medida que vas avanzando Pues lo vas consiguiendo Este hace... A ver Sí, mira Y además pone por aquí Lo que va consumiendo Lo que va haciendo Veis el consumo Producción Capacidad Y lo que vamos a hacer Que es lo chulo todo esto Es las cintas transportadoras Que es justo... Aquí eras No, logística aquí Vale, las cintas son láminas de hierro Así necesitamos hacer Láminas de hierro a tope Vamos a ponernos con láminas de hierro a tope Vamos a hacer un montón de... Aquí, 22 Vale, voy a hacer un poquito más De todas maneras Wow Mira, lo que estamos haciendo ahora De hacer lingotes de hierro a mano Digamos que como que estamos picando Luego lo va a hacer la máquina automáticamente Vale, vamos a hacer estas láminas de hierro Las 22 que tenemos de Kirsa Va a ser más que perfecto Esto por aquí Los altos están guapos Porque es como que Hay gravedad Pero... Ah, pero estos son lingotes Necesito las láminas No, lo hago por aquí No, no te preocupes Llega de sobra O eso, espero Vale, así que sí Vale, jup ¿Veis? Hay la gravedad Pero como que no hay... No come la tierra, obviamente Vale, es la transportadora Vale, pues de aquí Vale, directamente la puedo hacer hacia aquí Vale, que sería... Yo creo que va a ser lo mejor Mira Mira que chulo, mira que chulo Ahora, ¿qué pasa? Mira, diario, mira, diario que chulo Vale, ahora Este es lo que sale de aquí Y que viene a la fundidora Vale, a la fundidora le tenemos que decir Vale, vas a seleccionar el hierro que te llegue Y este hierro lo vas a convertir en... En lingotes de hierro ¿Ves? Mira, lo pone por aquí a la derecha Vale, y ahora de aquí Tenemos que hacer que esto lo construya En algo totalmente diferente ¿Cómo? Pues haciendo un constructor Tenemos justo en producción Perdón, así voy a ir siempre más lento Pero es que hace mucho que no juego, ¿vale? Vale, podemos hacerlo, ¿verdad? Faltan tres láminas reforzadas Vale, vamos a... Láminas No, láminas no Falta otra cosa, a ver Falta... Láminas reforzadas Faltan tres Sí, sí, faltan tres láminas Pues compañero Venga, construye Te pega ahí ¡Pam! Martillazo, martillazo limpio Y como veis Digamos el fundidor Lo que tenemos aquí justo abajo dándole Se está volviendo cada vez más rojo Llega un punto en el que está el rojo vivo No sé si puede explotar Creo que no está implementado Pero bueno Vale, necesitamos hacer ahora Barras de hierro Para hacer tornillos Sí, perfecto Vamos a hacer primero las láminas Taca, taca, taca Necesitamos hacer más tornillos Y ahora, como veis Ya sí que nos deja hacer las láminas reforzadas Pues ahora sí que sí Tenemos las láminas reforzadas Una vez tengamos ya las láminas reforzadas Como veis Mira Ahora mismo Está casi Casi que A plena producción Vale, está casi que a tope ¿Veis? Va muy lento Pero bueno Va Va guay Esto lo podemos coger de aquí O lo que podemos hacer Es hacer un constructor directamente justo delante Lo tenemos justo aquí Esto lo metemos Como veis Tiene una entrada naranja Y una salida verde La entrada naranja Para que entre algo La salida verde Para que salga algo Voy a ponerla justo aquí delante Vale, creo que es justo aquí A ver No ¿Cómo se ¿Cómo se quitaba? ¿A la Q? A la F A la F Vale, gracias Perfecto Vale, me ha dado exactamente todo lo que tenía Vamos a ponerlo otra vez de nuevo Vale, vamos a ponerlo justo Joder, no puta piedra Ahí tiene todo medio A ver ahora Vale, yo creo que ahora sí está guay Vale, pues mira Uf, pasa que esto también necesita energía Todo necesita energía, ¿vale? Cualquier máquina necesita energía Sí o sí Electricidad Un puesto cuánto cuesta Vale, necesitaría Ah, lo has ponido tú Perfecto ¿Puedes ponerlo? No Vale, pero porque no tienes más de verdes, ¿verdad? Sí Vale, vale No, sí Vale Aquí como veis Mira, aquí está entrando todo el hierro ¿Vale? Aquí está entrando ya el lingote de hierro Y este lingote de hierro Lo podemos pasar aquí ¿Y aquí qué hace? Podemos hacer dos cosas O láminas o barras de hierro Lo que más nos interese ¿Qué nos cuesta más? Hacer láminas Pues hacemos solamente una máquina De láminas de hierro ¿Qué tenemos que hacer otra? Pues vamos a hacer otra constructora Justo aquí al lado Con dos cintas Una que vaya hacia ella Para que haga láminas Y otra que vaya hacia aquí Hacia la otra constructora Para que haga barras de hierro Es decir, esto se está automatizando Vamos a cogerlo de aquí Para que no se amontone ¿Vale? Esto sigue ahí a tope ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el momento que hagamos otra constructora aquí Que esto lo vamos a hacer en un momento ¿Vale? Y hasta que vamos a acabar el episodio Pues todo estará bastante guay Ya tengo para hacer la electricidad esto Vale Puedes hacer la... Puedes meter la electricidad a estas dos máquinas A la constructora y a la que voy a meter ahora Vale Como veis ya podemos hacer el segundo constructor No hemos tardado tampoco mucho Lo he dicho Se hace... Al principio todo es muy fácil Voy a poner justo esta aquí pegada Lo más pegada posible a la otra Lo más... Sí Ahí lo tenemos Lo más pegadita posible Y ahora como veis Esta en principio lo que va a hacer es Láminas de hierro ¿Vale? Ya la tenemos por aquí Para que... Tener la orden echada Y esta lo que va a hacer es Barras de hierro ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien Tenemos que hacer dos... Dos... Tenemos que hacer dos cintas ¿Vale? Dos cintas que se bufurquen De este mismo Que salga uno para allí Y otra para aquí Que de este... De estas barras de hierro Como estamos viendo aquí O de este eslingote de hierro Salga lámina de hierro Y barras Así que vamos a hacer ya En este sentido Las cintas de transportadoras Vamos a meter una para acá Ahí tenemos a una Y ahora necesitaríamos Un esparcidor O como decirlo Un... Un bifurcador ¿Vale? Que ese bifurcador No sé a qué nivel lo tenemos ¿Vale? Porque de momento no lo tenemos Vamos a ir a verlo en el hub ¿Vale? Pero esto necesitamos Que pongas aquí Necesito que pongas la energía ¿Vale, Kirsa? No sé cómo se hace Vale, tienes que poner... Vale Sí, no te preocupes Mientras hayas hecho eso Eso es más fácil Este aquí Vale Y este Ah... Fuck No se puede poner No, no se puede ¿Qué jones? Qué raro Ah, no se pueden conectar Más líneas Vale, mira Vamos a hacer una cosa Eh... ¿Ves que en cada torreta De esta se pueden poner Varios cables? Es decir En cada torreta Se pueden poner hasta cuatro Puedes colocar Una torreta Justo aquí Al lado de esto ¿Vale? Justo aquí Sí Y todos los cables Que vayan hacia los motores O hacia los quemadores Estos Van a ir hacia la torre ¿Vale? ¿Y por qué no lo haces tú? Te pongo en la torre y ya está Ah, pues por la torre Por la torre No, no Me va a hacer capa No, me falta cable ¿Te falta cable? Espérate, a ver si tengo Eh... Tengo dos solo No sé si es suficiente ¿Es suficiente? No, no es cable Es del otro Eh... Vale Pues entonces sí que tengo Alambre Te refieres, ¿no? Vale Pegadito posible Lo más pegado si quieres Vale, pégale si quieres Vale, esto es lo más fácil ¿Por qué? Ahora de este Lo tiramos a este Ah, me falta cable ¿Me das cable? Eh... Vamos, capa Vale, perfecto Ahora sí que sí Un segundito Vale, de aquí Pasamos aquí Y ahora Como vemos ¿Cuál es este de aquí? Vale, este cable Este de aquí ¿Cómo se cortaba? A ver Vale, aquí La toma por su cable Hemos cortado el cable Ahora no está funcionando Pero da igual De aquí Lo pasamos justo aquí Y ahora Este cable Lo pasamos ¿Veis? Y ahora sí que va a funcionar todo Como estáis viendo ¿Veis? ¿Por qué? Porque digamos Los motores solo Solo aceptan Un cable cada uno Entonces lo suyo Es poner motores O torres de estas Al lado suya Vale, en principio Está todo funcionando ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? Que como todavía no tenemos La bifurcadora de cintas Que no sé a qué nivel es ¿Vale? Voy a verlo un momento Vale, esta es la que tenemos nosotros Es esta de aquí Es tener dos objetos Vale, aún no tenemos O sea que es Va a ser en los siguientes Vale, pues necesitaremos hacer este Y muchas más cosas Pero bueno, eso vamos a dejar Para el siguiente capítulo Vale, de momento Ya estáis viendo por aquí Que esto ya estará lleno Aquí ahora podemos poner Un segundo Vale, si nos ponemos encima de la cinta Veréis que esto vamos Mira, nos vamos viendo ¿Vale? Un segundito Vale, esto estará lleno ¿No? Ah, no, no está lleno Vale, estoy teniendo láminas de hierro Y lo que necesitamos hacer ahora Sí o sí Es este Un contenedor de almacén Que este contenedor Si me deja Faltan barras de hierro Vale, esto lo haremos ahora Vale, no preocuparse Es más, vamos a decirle A esta máquina Que en vez de lingotes de hierro O sea que en vez de láminas de hierro Lo que va a hacer Va a ser Barrras de hierro Vale, así que esto lo pillo Y ahora que salga todo Barrras de hierro ¿Para qué? Para que justo aquí delante Nos podamos hacer un almacén ¿Vale? Directamente no tengamos que cogerlo de aquí Sino que todo vaya de transporte Hasta este almacén Y así Hasta el siguiente En fin, chavales Ahora sí que sí El primer capítulo de esta primera serie Espero que os haya gustado Porque ya ha terminado por aquí Espero Que le deis un buen apoyo Para seguir con esta serie Porque la verdad Este juego tiene mucha, mucha cosa En serio Tiene desde petróleo Tiene desde barriles Tiene desde Lo he dicho, coches Tiene un montonazo de cosas Pero obviamente Primero hay que hacer Pues una pequeña base Para poder mantenerlo todo Así nada Dejadme un buen like Que obviamente un buen comentario Apoyando para seguir con esta serie En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye